antes de comenzar este vídeo quería comentarles que muy pronto el canal tendrá habilitadas las membresías en las que los creadores de youtube pueden ofrecer beneficios o contenidos especiales a quienes se unan como miembros fans del canal para ser miembro habrá que dar un aporte dependiendo del nivel que elijas si estás en colombia podrás unirte desde los 10 mil pesos o si estás en otros países es de los 4 dólares con 99 centavos con esto me podrás ayudar a cambio de las recompensas que les voy a contar en los próximos días esto no quiere decir que dejaré de subir contenido gratuito sino al contrario ofreceré mucho más contenido exclusivo y beneficios únicos para los suscriptores que se unan a cada uno de los niveles ahora sí vamos con el vídeo hola que tal amigos bienvenidos al nuevo vídeo el día de hoy les traigo una nueva obra que el distrito acaba de comenzar hace pocos días se trata de la construcción del nuevo parque ecológico agua viva que estará ubicado en el barrio buchica central de la localidad de puente aranda donde antes funcionaba una planta industrial de asfalto de la unidad de mantenimiento vial que producía emisiones nocivas para el medio ambiente la alcaldesa señaló que con esta nueva obra es un ejemplo claro del nuevo pot bogotá reverdece el cual ya está funcionando como la hoja de ruta para los próximos 12 años normativa que pretende transformar espacios contaminados en espacios verdes y en la cual los vecinos de puente aranda habían pedido que se hiciera una compensación ambiental en la zona lo cual se está realizando a través de este proyecto ubicado en una zona donde antes había una planta que cerró hace muchos años y no se utilizaba demasiado el parque tendrá una superficie total de 24 mil metros cuadrados contará con 150 árboles y con áreas de agua y jardinería área de recreación crossfit escalada y gimnasio para personas mayores además habrá una zona para desarrollar huertas urbanas que serán gestionadas por la comunidad asimismo busca ser un espacio de aprendizaje para niños y adultos a modo de que funcione como un aula ambiental teniendo en cuenta que este proyecto se llevará a cabo reutilizando los materiales disponibles según los principios de economía circular y con el gran objetivo de convertir el área en una zona de carbono cero distinción que ya obtuvo el parque metropolitano simón bolívar en conclusión esta nueva zona verde será una oportunidad para pasar del cemento a un hermoso parque que es un homenaje al agua y al reverdecimiento se espera que sea finalizada en julio de este año como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo